Hola, soy yo. Quizás me recuerdes de otros momentos como... Pues nada chicos. 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 Si a estas alturas no sabes quién soy, tienes un problema. Mi nombre es Pitu y desde el año pasado he pasado de ser una persona sin vida. Una persona como tú. Pero un día me dije... Pitu. Tu vida debe cambiar. Y me puse en manos a la obra. Trabajar duro para llegar al lugar donde estoy hoy. Al lugar que me corresponde. El lugar que le corresponde a Pitu. No me gusta hablar en tercera persona. Sobre todo porque soy la primera persona de tu vida. Pero la fama no me ha cambiado. Eso sí, reconozco que no es fácil ser un ídolo de masas. Un referente para muchos. Aún así, sigo siendo la misma persona humilde que ayuda a los demás en cuanto tiene ocasión. Perdona, ¿tienes sobra? Las tres menos cuarto. Gracias. Si me quieres pedir algo más, no te cortes. ¿Perdona? Que quieres un autógrafo, ¿no? Madre mía, esto está lleno de locos. Pero mujer, que no me importa, ¿no? Es que yo soy... muy capechana.